Aunque reiteró que confía en el órgano comisial, el precandidato presidencial Leonel Fernández insistió en que se debe ampliar la muestra para la auditoría de los resultados, al considerar que la confirmación del voto físico es una garantía del funcionamiento del sistema automatizado de cara a las elecciones del 2020. Yo no creo que eso sea todavía una muestra suficiente, pero no vamos ahora a entrar en una discrepancia permanente con la Junta. Al elector no le han dicho llévese ese papel para su casa, le han dicho depósito en la urna. Si se deposita en la urna es con algún propósito, el único puede ser contarlo. Fernández también cuestionó que la muestra que será auditada haya sido seleccionada de manera predeterminada por el órgano comisial. La aleatoria significa al azar, al azar, y yo no puedo determinar con anticipación el azar. Entonces también solicitaríamos formalmente de que esa muestra aleatoria sea escogida al azar, no esté predeterminada. Mientras en el PRM respaldaron la decisión de la Junta de extender el escrutinio físico de los votos al 20% de las mesas, tras reconocer que el sistema le genera aún ciertas dudas. En realidad siempre se habló de un 20%, lo que pasa es que posteriormente se habló de 10% por nivel, pero en realidad siempre se habló inicialmente de un 20% y creemos que es una muestra más que suficiente para poder detectar anomalías, procesos que no sean los adecuados, errores, y poder tener un diagnóstico más específico o fuerte sobre este desarrollo. Claro, tiene que ser aleatorio. El 20% establecido por la Junta para la Auditoría Física de los resultados de las primarias corresponden a unas 1.474 mesas de votación. Rocío Quíos, Noticias S.I.N.